Y estamos en contacto en exclusiva, un único medio, con el gobernador de San Juan, Marcelo Rego. ¿Cómo le va, gobernador? Buenas noches. Buenas noches, Ernesto. Un placer hablar con vos, con todo tu equipo ahí en el piso y, por supuesto, con todos los oyentes. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Cuénteme cuál es su impresión después de que la legislatura de San Juan aprobó la adhesión de la provincia al RIGI. Bueno, por supuesto, la primera impresión siempre es el haber podido concluir parte de un proceso que comenzó en el Congreso de la Nación con la Ley Bases, y en lo particular con un capítulo importante que es el RIGI, y donde, por supuesto, en ese cuerpo legal establecía que cada una de las provincias debería adherir a este cuerpo legal. Entonces, las legislaturas provinciales, algunas que ya lo habían hecho ya, en el caso de Río Negro, Catamarca, creo que Mendoza también, y creo que lo particular, esta semana se trataba en Salta. Sí. La oportunidad de poder adherirnos para mí realmente es muy importante porque tiene que ver con una ley que viene a mejorar, la ley de inversiones mineras, donde, por supuesto, quien invierte inexorablemente necesita de estabilidad fiscal, seguridad jurídica, y RIGI, por supuesto, si bien vienen grandes inversiones y, por supuesto, tienen beneficios estas grandes inversiones, también es cierto que provoca definitivamente en el sector, digamos, de lo que es la economía local, un enorme movimiento. Exacto. A vida cuenta aún todavía más, donde se han provocado en estos últimos tiempos operaciones, donde se han fusionado empresas, donde claramente usted sabe bien, que es un hombre muy informado, el tema de BHP y Lundis se han podido fusionar en una nueva empresa, que vamos a ver el nombre y hay que esperar que se homologue todo este acuerdo en lo que son los países originarios, todo esto tiene que ver con la ley antimonopolio. Pero lo que sí está claro es que para mí el RIGI, por supuesto, trae oportunidades, oportunidades fundamentales para lo que significa toda la cadena de valoros que son los proveedores locales. Y en este sentido, por supuesto, nos va a encontrar atentos a trabajar en conjunto, por supuesto, con todas las microempresas, empresas, en definitiva, con la industria, con el comercio, para estar, digamos, capacitados en los tiempos que vienen, para estar a la altura de las circunstancias de esos momentos donde, por supuesto, la minería, que es de gran auge en estos tiempos, sobre todo por la electromovilidad, nos provoca en esta economía, en la economía local, que además va a impactar a lo nacional, pero también fundamentalmente a lo local, por supuesto beneficio. Así que, honestamente, yo debo ser muy claro, esperaba y aspiraba también al mismo tiempo para hacerle muy concreto que esta ley sea una realidad. Terminó la votación en 21 a 14, estimativamente, y me parece que terminó, en definitiva, volcándose al sentido común, porque claramente todos sabemos que esto trae oportunidades. Para mí, en lo general, digo, tiene que ver fundamentalmente con que se abran y se abran posibilidades de la generación de fuentes de trabajo. Sí, eso me comentaban muchos oyentes, me decían que se apruebe el RIGI porque la gente está esperando trabajo de calidad. Ahora le pregunto esto, ¿usted siente que los diputados hoy le dieron una herramienta de trabajo al gobernador, la primera, y la segunda, ¿qué piensa de aquellos que votaron en contra? En principio, yo creo que esto es más que una herramienta de trabajo a un gobierno, es oportunidades para los sanjuaninos, porque la verdad que votar en contra de esta ley no es votar en contra del gobernador, esto es votar en contra de oportunidades que tengan que ver para el beneficio para San Juan. Esto tiene que ver con las posibilidades, insisto, donde tengamos oportunidades en estos tiempos que vienen, sobre todo en una enorme demanda de estos minerales críticos, sobre todo en el cobre y en el litio, pero bueno, el litio está más vigente en otras provincias. En una provincia cupífera como la que vivimos nosotros, realmente no abre oportunidades, oportunidades en todos sentidos, entonces nos pone, al haber tanta demanda de cobro, en el foco, en el foco, digamos, de la industria minera, que por supuesto esperemos que sea en realidad. Con relación a los que votaron en contra, la verdad mucho no puedo opinar, cada uno podrá esgrimir sus argumentos, pero yo creo definitivamente que esto no se trata de votar a favor de un gobierno o en contra de un gobierno, a favor de lo que son las oportunidades y las posibilidades para nuestra provincia. Habida cuenta que el 83% de nuestros territorios son montañas, solo el 3% es cultivable y lo demás es decir. Es muy claro, y usted lo sabe bien, nuestras exportaciones rondan en el 75% de nuestras exportaciones, tiene que ver con el oro y la cal. Entonces nuestras posibilidades están, por supuesto, en las riquezas que tienen nuestras montañas. Por supuesto tenemos que avalar y seguir aspirando a mejorar cotidianamente lo que significa nuestra matriz productiva y podríamos hablar de las energías renovables, de economía y conocimiento. Podríamos hablar, por supuesto, ¿por qué no? de la agroindustria, ¿por qué no? del comercio. En definitiva, por supuesto esto es muy importante, pero en este caso cuando se trata de este sector tan importante como es el minero, e inclusive te podría decir también las energías renovables, el RIGI cumple una función realmente muy importante. Gobernador Marcelo Rego, muchas gracias por este rato en nuestro programa y que tenga suerte en el viaje. Bueno, muchísimas gracias a su disposición, muy amable. Muy amable usted, gracias.